El Polideportivo Municipal se ayunó a rebosar el pasado viernes para albergar una completa exhibición de gimnasia rítmica en la que participaron las alumnas de las escuelas de Palomares del Río, San Juan de Aznaz, Farache y Almencilla, además de la localidad anfitriona Gines. En medio de un formidable ambiente con la presencia de una enorme cantidad de familiares de las jóvenes gimnastas, los asistentes pudieron comprobar las evoluciones de las pequeñas deportistas que demostraron su buen hacer en el desarrollo de los distintos ejercicios con esta exhibición a la que acudieron vecinas y vecinos de todo el aljarafe, la gimnasia rítmica volvió a demostrar que es una práctica deportiva en alza y que cuenta en nuestro pueblo con una magnífica cantera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!